Les doy la más cordial bienvenida el día de hoy aquí a Vejez Creativa, donde hoy hablaremos lo que es un testamento y cómo se realiza. Para mí es un honor muy grande tener como invitada a María de Macrabiotto, a la licenciada María de Macrabiotto, amiga de muchos años, y una mujer especializada justamente en el derecho familiar, que es de donde vamos a estar abrevando, platicando. Donde se reúnen todos los problemas de la familia. Todos, ¿verdad? Todos los problemas de la familia ahí están. Es muy amplio y es bellísimo. Y para una mujer creo que es una materia que debemos de llevar a cabo. Porque eso nos acerca mucho a las personas, a las mujeres, que podemos ayudar. Eso es muy bueno. Y hablando de testamento, ¿el testamento qué es? ¿Un problema? ¿Podemos prevenir? ¿Qué es un testamento? Bueno, lo que, Pati, primero que nada te quiero decir que desde el 2012 derogaron la mayoría de los testamentos. Antes había testamento marítimo, testamento militar, hológrafo, hológrafo, quizá no me hubiera gustado que lo derogaran. Pero bueno, lo derogaron simplificado, privado. Lo único que existe ahorita es el público abierto, que es el que se hace en frente de un notario. Y eso es exclusivamente eso. Ya no hay otra modalidad. Entonces, nos vamos a enfocar precisamente a lo del testamento y a este testamento, que es el único que existe ahorita en vigor. O sea, esto del testamento es un acto personalísimo, revocable, libre, que una persona capaz, que es muy importante, ¿no? Primero, personalísimo, porque solamente puede haber una persona limitando, diciendo, declarando su testamento. Libre, porque no debe de ninguna coacción. La otra cosa, revocable, porque lo puedes revocar cuantas veces quieras. Es más, si tú revocas o no revocas en un testamento posterior al que estás haciendo, no importa, porque queda revocado desde el momento en que tú puedes iniciar este juicio, ¿no? Todos los testamentos anteriores quedan revocados. ¿El último es el que queda? Entonces, es personalísimo, revocable, libre y de una persona capaz, que eso es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se traduce? Es una persona de sus facultades mentales bien, o sea, que sea un cabal en su juicio. Y esto va a un notario, y el notario tiene la obligación de anotar las cláusulas que le está dictando. O sea, el señor quiere prevenir que lo que va a pasar con sus bienes y con sus derechos. Y además, se adelanta para cumplir con los deberes que tiene uno después de la muerte. Porque la gente cree que te mueres y ya se acabó todo. No, no. ¿No? No, 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 por supuesto que no. No, no, fíjate que... Eso sí no me habías dicho. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Mira, este, por ejemplo, los abuelos, que es un tema que también vamos a tratar al rato, tienen la obligación de dar alimentos a los nietos. Y, por ejemplo, si en un testamento tú omites que tienes esa obligación, ese testamento es inoficioso. Quiere decir que no es válido, pero no tiene tanta validez porque pueden demandar la inoficiosidad del testamento y entonces se viene abajo todo y tiene que volver a iniciarse quizá una asociación legítima. Esa es la gran diferencia entre el juicio testamentario, porque habla de un testamento, y el juicio legítimo, que es cuando no hay testamento, se abre la asociación legítima. Pero lo mejor es dejar un testamento. Claro, claro. ¿Y qué es lo que sí puedo heredar? Pues todo lo que sea tuyo. Todo lo que sea tuyo. Pequeño detalle, ¿verdad? Todo lo que sea tuyo. Pero, ¿en qué condiciones? Es decir, si voy a heredar un carro, debe estar el coche con la factura a mi nombre. Claro. Si voy a heredar una casa, las escrituras a mi... ¿A eso te refieres? No, sí. Las escrituras están a tu nombre, al nombre del testador, y el testador dice... Hay dos cosas. Hay la herencia, que es a título general, y el legado, que también puede ser parte de un testamento, que es una cuestión particular. Yo te lego la casa número 24 de la calle Avenida Imán. Entonces, ya, tú eres... Eso es un legado. Esa es la gran diferencia entre legados y herederos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre testamento y legado? ¿Cuál es la...? Por ejemplo, aquí te dice un testador, dice un testador, para fulanito de tal, lego la calle de Avenida Imán, número 16, bosques de Testlanilla, a nombre de fulanito de tal. Y, por ejemplo, el otro, la herencia es cuando son varias personas y heredan los cuatro hijos por partes iguales. Ah, que legalmente les va a tocar por partes iguales. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia entre legado y heredero, el legatario y heredero. Y los hijos pueden, vamos a suponer, le dejaron ese legado a un primo, vamos a pensar, o a, sí, a un primo o a una amiga de mi mamá. O sea, ¿estos cuatro herederos pueden reclamar ese legado? Sí, pueden decirse... Inconformarse, pues. Inconformarse, claro. Demanda la nulidad del testamento. Es muy difícil porque ahí tendrías que demandar, inclusive, al notario que lo hizo. Y es un juicio muy complicado, la verdad. Entonces, digo, pero sí lo hacen, ¿no? O sea, hay muchísima gente que está inconforme con el testamento que hace fulanito a favor de sus primas lejanas y por qué yo, que soy su hermana, a mí no me dejó nada. Ni modo, o sea, así deben ser las cosas. Entonces, esa hermana, porque fíjate que hay una cosa bien importante para ti, que, por ejemplo, todos los consanguíneos hasta del cuarto grado tienen la obligación de dar alimentos para los que no tienen, para los parientes que no tienen, o también el que tiene la obligación de dar, tiene el derecho de recibir. De recibir, exacto. Entonces, eso es muy importante. Pero no me quedó claro lo de los consanguíneos. Las únicas personas que nosotros podemos, que se puede heredar de una sucesión legítima con el Nuevo Testamento son los parientes consanguíneos. Nada de que fulanito vino y hizo un, tiene la herencia de esta casa o legítimamente no. Tienes que ser un pariente consanguíneo hasta dentro del cuarto grado. Entonces, digo, es bastante extenso. Esa es la sucesión legítima. O sea, es otra cosa totalmente diferente a la cosa del testamento, ¿no? Además, creo que, bueno, ya dije que todos los testamentos que he nombrado no están en vigor ya desde el 2012. El único que está en ese testamento público abierto, que es el que asenta notario y tiene sus características. El notario oye las cláusulas que le va diciendo para quiénes son los bienes o cómo se van a repartir los bienes o cómo va a cumplir con sus derechos y cómo va a cumplir con sus obligaciones. Pero de una manera muy clara y entonces el notario tiene la obligación de hacer las cláusulas del testamento y en dado caso, después de que lo termine, lo tiene que leer en voz alta y el testador tiene que dar su firma, su consentimiento. Y además, por ejemplo, hay veces que un testador no sabe escribir. También se contempla, por ejemplo, el código. ¿A qué te refieres? ¿A analfabetos? A analfabetos o a personas que sean sordomudas o que sean ciegas. Todas estas cosas las previene el código civil porque es cuando tienen que presentar testigos para poder tramitar el juicio sucesorio que se tiene que tramitar después de que se mueva una persona. Entonces, fíjate, los abuelos tienen la obligación de dejar alimentos a los hijos menores de 16 años o a los hijos de cualquier edad que no tengan bienes. ¿Los abuelos o los padres? No, los abuelos. Ahorita ya brincamos. Es que estoy tratando de decirte cuáles son las cosas importantes para mí y para el público que nos hace favor de vernos. Los abuelos que no sabemos, o sea, los abuelos tienen derechos y obligaciones y una de sus obligaciones es dejar para alimentos para sus hijos, para sus nietos y para sus parientes, para su código que se supeste, para los padres también. Son cosas que ya el código lo establece así de esa manera. Pues mira, vamos a hacer un acuerdo. En la siguiente conversación tocamos con mayor detalle esto que nos estás señalando. Vamos a continuar con nuestra conversación con un tema completamente diferente. Esta ocasión nos acompañó María Emma Cravioto, abogada con una especialidad en Derecho Familiar y espero reencontrarnos muy pronto aquí en Vejez Creativa. Gracias. Gracias.